Y volvemos con un nuevo episodio de Guerrero Ancioso Americano, donde los participantes tienen que demostrar que pueden mantener su ansiedad bajo control. Y ya vamos con el reto del primer participante que consiste en irse de la casa sin revisar si dejó la cocina encendida. Parece fácil, Chucho, pero yo misma me he devuelto a ver si desconecté la plancha de pelo. No me pasa, soy calvo. Está dudando. Lo vemos titubear. Pareciera que quiera volver. Y lo ha logrado. Ha salido de la cocina sin ver para atrás. ¡Qué emocionante! Estefanía, esta parte del circuito es muy, muy compleja, porque hablar con un vecino puede ser realmente incómodo. ¡Vamos, cariño, sí! Se necesitan años de práctica para hablar con normalidad y no terminar mencionando tus verrugas. Lo sé, yo misma lo he hecho, pero míralo a él, míralo a él. Es un valiente y ni siquiera esperó que el vecino se fuera en el ascensor. Está superando su ansiedad social. ¡Guau! Y está hablando del clima. Con total naturalidad, ser incómodo. Nada de verrugas. Y ahora vamos con mi prueba favorita, el payaso salmón. ¡Tengo escalofríos! Y Daniel también los tiene. No olvidemos que este fue el mismo reto donde Daniel falló la vez pasada por sus traumas de la infancia. ¡Qué patético! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esta vez lo logra con destreza, con elegancia, con determinación. Y finalmente, contra todo pronóstico y diagnóstico, llegó el final. Llegó el reto final. Si lo logra, Daniel estará en el monte Midori Yama. El reto consiste en dormir tranquilo, sin ponerte ansioso pensando en cosas que no vienen al caso, como la vez que se cayó frente a todo el mundo cuando tenía 14 años. O peor aún, va a pensar en las cosas del trabajo que tiene pendiente para mañana. No olvidemos que vivir en el presente puede ser el reto más difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Daniel. No hace falta leer un mensaje de tu ex. Silencia el teléfono. Cierra los ojos. Este reto ya es tuyo. ¡No! ¡No puede ser! ¡Está perdiendo fuerza! ¡No! ¡No! ¡Ha agarrado el teléfono! ¡Estuvo tan cerca! Pero este fue su final. Tendrá que seguir con la terapia y probar la meditación para controlar esa ansiedad. Y aquí lo estaremos esperando en otro episodio de Guerrero Ansioso Americano. Allí en sus hogares, si todo está bien, deberían estar ustedes. Aquí estamos Jesús Chucho Roldán. A mi lado, Daniel Enrique. Y a mi otro lado, no, es mi lado, ¿no? Sí, o sea, a tu lado, pues. Estefanía León. Ah, sí. Muy bien. Sean todos bienvenidos a este equipo. Quise variarlo. Sí, estás empezando con ánimo. No, 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 porque es que estamos, no sé, no sé, sentí las últimas inicios y sentí que no íbamos con fuerza. Ahora, quiero decir algo antes de arrancar este episodio y quiero decirlo muy responsablemente. Son dos cosas importantes que tengo que decir. ¿Vas a hablar de Patreon? ¿Ah? No engañas a la gente, porfa. A la gente no le gusta que le engañen. No, 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 son dos cosas. O sea, mi público, yo nunca los voy a engañar. No, no, no. Yo, Chucho Roldán, no los voy a engañar. Ok, pero mira, para que veas, son dos cosas y una no es. Mira la primera. Mira, el episodio, ya lo vieron en el título, obviamente trata de ansiedad y vamos a hablar, pero les queremos recordar de una vez antes que arranque. Si no, quiten el episodio de una vez. Nosotros no somos psicólogos, nosotros no somos médicos. Ah, yo sí soy médico. ¿No les conté? ¿Qué? Hay un médico en la sala. Yo me gradué de médico, de médico comunitario. Lo saqué en dos meses. Yo me enteré, cuando estábamos en la época de la universidad, teníamos un amigo que él quería ser médico y todo el mundo decía, uy, quedó, quedó, quedó en medicina. Y todas las familias se llenaba la boca y él, pana de nosotros, pana, pana. Y nosotros lo veíamos y no sabíamos qué pasaba y le hicimos un trabajo de investigación porque no, nos cuadraban las cosas. El bicho había quedado para estudiar como bibliotecología y estaba haciendo un año con buenas notas para pasarse con sus amigos a medicina, pero eso no lo dijo en la casa y no lo dijo a nadie. Oye, tuvimos que hacerle una investigación y decirle, tú no estás en medicina todavía. Y él le dije, no, pero se lo prometo que es mi sueño y lo voy a lograr. Ay, era el propedeo. Ya es doctor, pero sí, sí, sí. Pero tuvo un año engañando a toda la familia y toda la familia. Y le dije, es que eres un doctor, ¿qué me duele aquí? Y él le dije, él no sabe nada todavía. Te duele el libro en la sección B. Él no sabe. Pero nosotros no somos doctores más allá de lo que está diciendo. Más allá de tu camisa blanca. Uy, a mí, ¿sabes qué? Esta camisa es chévere, pero siempre a veces hay un comentario que te la daña. ¿Por qué? Como que, ah, está bella tu camisa, es como Blanco Santero. Me dijeron eso y dice así. ¿Qué es eso? Isabel, ah, bueno, nuestro productor te dijo que parecías un toyotero. Me dijo que parecías un toyotero. Pero también creo que es los jeans desgastaditos. Y la Toyota que está abajo. Sí, también te falta. Voy, vale, no me están dejando decir las dos cosas. La primera, no somos psicólogos, no somos doctores. Vamos a hablar de ansiedad hoy, de cosas que hemos tenido, cómo nos hemos sentido. Vamos a intentar un panorama, pero si usted siente que tiene algún cuadro de ansiedad fuerte o algo, vaya. No, usted diciendo que el cuartico me dijo que no. Mentira, si lo diga. El cuartico me curó. No, no. No, vaya que el médico y al médico sí le pueden decir, miren, el cuartico, yo vi que es este, y el médico, ¿qué es ese cuartico? No me hables de ellos. Y, bueno, ya dijimos este discrément. Si lo tienen, por favor, ténganlo ahí. Dos. Bueno, sí era Patreon. Sí los quiero invitar a Patreon. Sí los quiero invitar a Patreon. Sí les estoy engañando yo. Sí los estoy engañando. Y tenemos más de 50 episodios. Todos los martes hay episodios en vivo. Más de 50 episodios en Patreon. Dios mío. O sea, por 5 dólares, 50 episodios. Eso es cero como un dólar por episodio. O sea, demasiado barato. Exacto, yo digo, demasiado barato. Más el documental que ya se ha estrenado. ¡Qué barato! Yo diría que llegó el loco. Ya es que está desquiciado. Está desquiciado. La gira lo mojoneó. O sea, llegó, está... Pero no, está como estrellita. Sí, ¿verdad? Anda, ni sé cómo... No, no, le cayó bien. Yo digo que le cayó bien. Pero eso, nada, hay más de 50 episodios. Estrenamos documental. Viene la parte 2 de toda la gira. Hay unas cosas por ahí. Tenemos una ideita de ver si nos envía algo. No, 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 diga eso ya todavía. 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 Que vamos a ver si llegamos a cabo en Patreon. Lo que hicimos es, tuvimos una reunión de las próximas ideas como hasta final de año. Y le dimos duro, tacata. No, hacemos esto. Hacemos una película. Hacemos un documental. Un libro. Sacamos unas entrevistas. O sea, hicimos tanta porquería que ustedes no se están dando cuenta que es noviembre. Entonces no digan nada. Pero por si acaso, bueno, sí, quién sabe, métanse. Cualquier cosa, bueno. Si vean la película, ¿cómo se llama? Another Round. Another Round. Capaz una semanita Another Round. Pero eso no está definitivo. Todavía no está definitivo. Esperemos que lo logremos. Lo demás, nada, síganos en las redes, el cuartico pod. Recuerden suscribirse. Ya vamos a llegar a los 30 mil. Es la meta. Mira, que es cuando la gente ya dice que el episodio comienza en el minuto 10. Bueno, pero también, ¿en qué hago, hermano? Yo vivo de esto. Bueno, es verdad. Que como no lo voy a decir. Apóyennos. No, es mentira. Sí, claro que sí. Yo cuando veo que ponen el episodio comienza en el minuto 10, me ponen ahí que... Escríbanle, pa' jugo, pa' jugo. Yo voy a empezar a escribirle, ro' lo de pa' jugo. Así se viene un asesino en serio. ¿Oíste? La gente que el cuartico es súper agresivo, yo no escucho ese programa. Ese ambiente es muy tóxico, el ambiente del cuartico. Pero el policía adivinando al asesino en serie. ¿Quién es el que está matando? Esa gente del cuartico está matando al que dice en qué episodio. Rol' lo de pa' jugo, te voy a anotar en YouTube, si lo pones. No, yo estoy feliz porque llegamos a los 28.000, que era nuestra primera meta. No, no, la meta es 30, no hemos llegado a la meta. Si tú tienes metas personales, no son las del podcast. Estúpido, en el pasado dijimos que queríamos llegar a 28. No, 28 nada, son 30.000. ¿Lo dijiste tú? No, eran 30.000. No, dijimos que estábamos cerca. Dijimos que estábamos cerca, llegamos a los 28, queremos llegar a 30. Ah, ahora estás inventando. Bueno, a los 30, pues, faltan... Tienes que estar más pendientes. Faltan 1.900. ¿Quiere que me mueve el lado de la mesa? Ay, bueno, mudo, dale aquí, hermano, yo no ando sosteniendo a hombres, estoy embarazada. ¿Qué diré? ¿Qué es este episodio? Ahora, yo creo que ya, ya podemos arrancar el episodio. Ahora sí, comienza aquí, comienza aquí. Comienza aquí, pajú. Pero, nada, en verdad, el episodio trata de si hay una epidemia, si ahora la pandemia se mudó a ansiedad. Aquí les pongo la pregunta a todo el mundo, pero si hay un sentimiento. O sea, yo sí siento que tengo muchos más amigos ansiosos después de la pandemia, o ya en este año, ya... Incluso creo que antes de la pandemia. O sea, yo creo que el sentimiento venía incluso antes de la pandemia de que uno sentía que había mucha gente que te estaba diciendo que estaba sufriendo de ansiedad. Y ya estamos... O sea, creo que además, en general, ya hemos estado más abiertos, creo yo, a decir, a manifestarlo. A decirlo. Porque creo que nuestros papás eran aquí que... Voy a reprimir estas emociones y las voy a sacar dándole golpes a mi familia. No, bueno, pero ¿qué canción es esa? Es la canción de 1940, cuando los padres hacían eso y funcionaban así. ¿Tú has golpeado la pared? Que eso lo estábamos hablando. De rabia, de... Ustedes, eso me dio un arranque. Estaba muy joven. 22 no es joven. No, no, no. Fue en el 98, lo recuerdo claramente. O en el 99, porque vivía en Puerto de la Cruz. Fue el único año que vivía en Puerto de la Cruz. Y fue una tarea... A mí nada me sacaba de quicio más en la vida. Toda la vida. O sea, fue una cosa así que me... Era mi punto... ¿Tú detonador? Mi detonador siempre. Era mi punto G de la molestia. Era la tarea. O sea, yo decía, yo me fui al colegio. Eso es la verdad. No, no, no. ¿Cómo? ¿Hacer tarea en la casa? Porque hacer tarea no tiene sentido. Si ya tú vas y pasas unas buenas horas en un lugar... No me fastidien. ...solo estudiando, ¿por qué vas a joder al niño en la casa? Yo estoy... Pero es que las tareas no son solo para el niño. Son también para que el papá pase un mal con el niño. Y a mí ahora averigua que es el mínimo como un denominador múltiplo. No, yo sí. Eso a veces la gente no comparte. Yo sí paseaba con mi familia. Nosotros comíamos helado por ahí. Ajá, pero te mandaron tareas a lo largo de todo. Mandaron, bueno. Pero fue una tarea puntual. Fue una tabla multiplicada. Yo por eso tengo un trauma con la tabla multiplicar, creo. ¿Qué tabla era? Estoy aquí encontrando la raíz. Estamos haciendo un poquito de terapia antes de arrancar. Y fue una broma y me empezó un arranque así que... ¿Te acuerdas del número de la tabla? No, no me acuerdo. Y empecé... ¿Por qué la del 5? Si tuviste la del 5, no me era traído. ¿Por qué tu hermano? Y entonces empecé... No quiero, no quiero, no quiero. Y me volví loco así que mi mamá me dijo... Ah, pero hiciste una pataleta que no iba a... No, una pataleta así que yo no iba a hacer tareas de nada. Y empecé... Me puse todo grosero. Porque cuando yo me pongo cretino a veces... Bueno, yo me pongo cretino. Y agarraron así, me agarraron. Me metieron a la regadera y me pusieron agua fría. Y yo... Ah, 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 ah... O sea, no ha cambiado nada. Entonces creo... Es la única que recuerdo así... Y después de ahí, en verdad, yo creo que tengo un carácter bien... Tranquilo. Bueno, pero o sea, es como pataleta. ¿Pero ansiedad, ansiedad? No, no, de ansiedad sí. Ajá. No, no, bueno. Claro, pero no, digo de... Ah, de golpear la pared. Volpear la pared no es ansiedad necesariamente. No, tú sabes que yo de joven tenía como medio ataques de ira. De verdad. Pero, o sea, no les pagaba con nadie, sino con cosas. Y trataba de que fueran cosas. No estoy orgullosa de esto. Ojo. Y también fue hace muchos años. Que era como que... Tiraban un pantalón al piso. O sea, es algo que no generara ruido y no se rompiera. ¡Oh! Ay, bueno. ¡Ah, no! Por favor, aplaudan al hombre. Rompió la pared. Tienen una medalla. Por excelente servicio de violencia. No, o sea, no te lo digo por mal, sino que... No, es que... Lanzó patalón no es nada. O sea, lanzó patalón lo que hago yo antes. Llegar todos los días a la casa y no es ira. ¿Estás seguro? Sí, porque me dejo cara así. No, digo, se agarraba como algo que no fuera a generar un ruido ni se fuera a romper y... ¡Ay! Y le daba con fuerza. Así fue una estupidez. Obviamente, con el tiempo fui madurando y fui entendiendo y manejando mis sentimientos mejor y ya me pasó muy poco. Pero a veces me pasa que agarro una almohada y la pego contra la cama. De sedita. La pongo así. O sea, que mi amor, una vez llego hacia la casa, es de las pocas veces que yo le he visto molesta así, ojo brilloso de rabia, ¿sabes? Tendlando así manos y decía, es que era un tipo, estaba viviendo ahora que lo recuerdo un tema organizacional donde había machismo. Y estaba de verdad, yo decía, le va a dar algo, mamá, quédate tranquila, no pasa nada, no sé cuánto. No, es que mañana tú vas a ver. Y se agarró así como un verbon y se jaló medio verbon en una sola, volvió a agarrar otro verbon. Es que mañana lo voy a ver y frente a todo el mundo le voy a decir, tú eres una rata. Hay que mejorar el insulto. No, 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 mamá, o sea, no vamos a ganar la potencia que queremos, creo que hay que bajarle, o sea, además es como que rata, hay que bajar y llorar después, no, mamá, hay que hacer algo más fuerte. Y tú arranques. Lo matamos. Lo mandamos a matarme, por sapo. Yo arranques así, arranques, arranques de ira. No, siempre trato de calmarme. O sea, no golpeo, no golpeo. No, me da, me da, pero no golpeo nada. Yo he visto que Daniel Arrecho se va. Es que creo que es mejor momento de no hablar. Siempre trato eso. Creo que en esos momentos no sale nunca nada bueno cuando no está demasiado molesto. Sino siento que uno se pone hiriente. Sí, he visto más cretino a Chucho. ¿A mí? Sí. Ya sé, ya sé. Está orgulloso. Pero, no lo hago yo. Pero, ajá, yo, sí, estábamos hablando, tú que dijiste lo de que lo sentías desde antes el tema de la ansiedad, pero yo siento que la pandemia paralizó las comunicaciones en ciertas cosas y ahora todo el mundo está saliendo, se encuentra con ciertas cosas de, bueno, todavía creo que mucha gente tiene ansiedad de saber, si ya pasó, si ya arrancó. Hay un sentimiento de ansiedad, siento yo en el... Pero es que es lo que... El mundo arrancó. A mí me escribieron, o sea, lo de la gira, mucha gente me ponía como que era una duda de verdad, era, hay muchos tapabocas, sí que no son tantas tapabocas en Estados Unidos, como no saber quién arrancó, quién no arrancó, cómo va a seguir, si los colegios vuelven. A mí, por ejemplo, hoy me pasó que las primeras veces que yo sentía ansiedad en mi vida fue bastante mayor, fue como a los 30, creo yo, 29 o 30, fue recién emigrado, o sea, en medio de que obviamente me di cuenta de que yo vivía con mis papás, estaba tranquilito, estaba como que... No tenías que lavar ropa. Tranquilo. La ropa sí la lavabas, déjelos decir algo. Él, imagínate qué héroe. Un héroe. Un premio, chichito, el mejor hombre. Y nada, emigrar obviamente, ahí fue cuando empecé a sufrir de ansiedad, o sea, sufrí ansiedad en el 2018. Esto es no diagnosticado, esto soy yo... Autodiagnosticado. Autodiagnosticándome mi ansiedad porque estuve un ataque de pánico, yo nunca he tenido ataque de pánico en mi vida. O sea, yo sí recuerdo que un amigo, bueno, la Nutria, la Nutria sí sufría de ataques de pánico, o de ansiedad, no me acuerdo, pero él sí le daba que él tenía que tomar, él tomaba agua y se calmaba y sí le daba. Ah, él tenía unos protocos con la gente joven. Sí, porque yo creo que claro, como él se fue de, él se fue de, él emigró internamente dentro de Venezuela, él vivió unos procesos similares que yo viví después. Mucho más joven. Mucho más joven. Cuando yo me pasó la mía, estaba en un trabajo y me acuerdo que fue que me pidieron algo, y fue una estupidez. En el trabajo me dijeron que no, hay que hacer tal cosa. Y me empezó a dar como una taquicardia, un rollo, empecé a respirar todo como loco, que me acuerdo que yo dije, no, estoy manejando, no sé qué es esto. Y después dije, bueno, claro, esto es un ataque de pánico, o sea, no sé cómo, qué es esto. Y me acuerdo que le dije a todo el equipo, porque además estaba como yo dirigiendo un equipo, una cosa, y le dije a todo el mundo, le dije, déjeme porfa 10 minutos que voy al baño. Voy a llorar en el baño. Voy al baño, voy al baño. Y ni siquiera llegué al baño, sino en el pasillo del edificio empecé. Yo dije, ¡chucho! Sí, sí, sí. Uy, qué nervio. Me puse ahí, me puse ahí, después fui para el baño un rato, me tranquilicé un poco, volví, y más nunca tuve un ataque de ese estilo por suerte. Volví y despedí a dos, para que vieran quién era el que mandaba, así de una. Y más nunca, después eso no me dio, sí tuve un año que yo creo que, no de mi hijo también se mezcló depresión, ansiedad, de todo. Claro, todo, cuando se te mezcla. Y después, no, tuve más, o sea, he tenido, creo que puede ser que muy puntuales, como cosas muy puntuales, pero no lo llamaría como que un cuadro de ansiedad. No sientes que te impide... Bueno, que en verdad, leyendo, esa era una de las dos cosas que hay que aclarar. Es que no es lo mismo tener ansiedad que estar nervioso. Que estar nerviosito. Porque nerviosito es como que es una situación puntual, que obviamente te sientes nervioso, que además me puse a pensar tantas situaciones en las que, por ejemplo, nosotros nos sometemos, el estándope es una, que estás antes de la tarima y estás como en un peo antes. Pánico pre-show. En un pánico y no sé qué, y estás como tratando a controlarlo. Tienes el show, te bajas, se acabó. Ya se fue. Ya, listo. Esto es como nervios. Claro, pero igual las características son un poco iguales. O sea, es como se te acelera el corazón, sudoración en las manos, estás nervioso. Sí, es la temporalidad. Yo creo que lo principal es eso, que se va. O sea, termina el show, termina lo que te ponía nervioso y ya puedes seguir. En el otro sigue, y sigue, y sigue, y es recurrente. Y es recurrente. Entonces, es una de las dos. A mí ansiedad es que nunca he tenido un ataque de pánico, Dios mío, gracias a Dios. O sea, nunca he llegado hasta ahí como para sentir que la perdí por completo. O sea, he estado muy, 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 muy ansiosa, pero no he sentido que me voy a morir y la perdí por completo. En el 2018, yo creo que lo conté en el episodio de la depresión que tenemos, fue donde yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y estaba como ansiosa por situaciones y no podía hacer cosas y no podía, o sea, yo me sentaba a hacer algo y era como, es que no puedo, solo lloro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde te empiezas a interrumpir como tu vida, ya donde empiezas a ser preocupante. Ahí fue cuando empecé a ir al psicólogo, no sé qué. He tenido tiempo de terapia, bla, bla, bla. Y este año me dio, como en agosto, me empezó a dar. Tuve como una semana que decía, bueno, pero ¿qué está pasando? Y era como muchas cosas de trabajo y dinero. Y pensando, y empecé como a no dormir, nerviosa. No podía dormir de la ansiedad. Me duró un rato. A mí creo que eso lo me ha pasado una vez. O sea, que lo sentí y vi uno de los síntomas acá y dije, ah, sí, tuve ese síntoma, que es que sientes que no estás como tragando, que te cuesta, que tienes como la garganta cerrada. Y esto empiezas como. Y yo, bueno, esto será un ataque de asma. Porque es como el pecho oprimido, ¿no? Un ataque de asma, ¿qué es? O será también la, o sea, que uno se pasó, ¿sabes? Que además eso también te crea más ansiedad también. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Cómo? El chiche. Un micropenecito. Un micropenecito. Para que siga. Pero sí me dio y sí sentí y también intenté mantener la calma, que yo creo que esta es casi una conclusión de que se lleven. En verdad, investigar ayuda bastante a todo eso. Porque tienes como el conocimiento de que lo que está pasando no... No, había, yo leí una de las recomendaciones y dije, claro, esta es la gran recomendación para la ansiedad y para en verdad estar nervioso en general. A cualquier situación que estés preparado te va a dar menos ansiedad. Claro. E incluso la ansiedad. Entonces en ese momento dije, ah, creo que me está dando esto. Me puse, me acuerdo, la voz del tipo que medita, el Headspace. Y lo puse y me intenté calmar y dije, tienes que intentar respirar. No respiraba bien por la nariz. Y yo decía, Dios mío, lo estoy agarrando aire. ¿Cómo agarro más aire? Tomé agua porque según yo agarro como si fuera una franja. No, es como que te lubricé la garganta y dices, joder. No, está dando el oxígeno en el agua. Ajá, yo dije, bueno, ojalá esto, esto funcionó como los peces también. Y empecé, pero dije, y creo que esto también en verdad estar informado es bueno. Y con el tema de la pandemia, que estabas hablando al principio también, si hay datos que apoyan que la pandemia y todo esto sí le dio, o sea, causó más ansiedad a la gente. Según una encuesta que hizo el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clinic de Barcelona, con más de 5.000 participantes, 65% de la población aseguró que padeció ansiedad o síntomas depresivos dos semanas después del confinamiento del país. O sea, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Sí, es que sí, o sea, conozco un par de gente que les tocó duro. O sea, no solo la situación, sino que les afectó realmente el rollo de que tuvieran que quedar sin casa. Yo creo que también a nosotros nos afectó, también nos coincidió con que incluso nació el podcast y también eso nos distrajo. Creo que nos mantuvo ocupados. Nos mantuvo como con unos objetivos y tratando. Pero obviamente era una situación que te crea mucha ansiedad. O sea, era una incertidumbre de algo que está pasando mucho más grande que tú. Nadie sabía nada. ¿Te acuerdas de esa primera semana? E incluso por eso también la gente cae en tantas noticias en ese momento falsas, que es como, quieres buscar algo que te dé una respuesta a cualquier cosa. Y estás como loco y eso te genera y caes como en una espirada. No, y si consigues la respuesta que no es, sabes que hace algunos meses a mi hermano le dio COVID y se empezó a buscar en Google, como que, no sé, empezó a buscar como loco y le salió y que no, el COVID dura seis meses. O sea, le salió una cantidad de tiempo que él dijo, es que voy a estar seis meses con esto. Y le tuve que decir, mira, cálmate. Eso no es verdad, eso no es así. Pero eso también es de gente que está leyendo la tercera página de Google. Bueno, claro. O sea, cuando llegas ahí, tú dices que la fuente de lo usualmente la... No, es que yo creo que te pones en una situación donde tú quieres buscar esa respuesta. Donde tú quieres la respuesta caótica. Porque te dicen, no, tranquilo. Y es que, hermanito, eso no es. Es la que estoy le jodido de todas las... Tranquilo, tranquilo estuvo el tío mío y después le llegó la ex. Exacto. ¿Qué es eso? No tiene sentido, mío. Y eso estaba en Google. ¿En qué página? También hay un médico mexicano que se llama Luis Meixueiro Torres, que hizo un artículo en Forbes que dice que la ansiedad tenía un porcentaje en la población como de 5 al 7%. ¿En México? Creo que es México o el mundo. Aquí sí no sé exacto. Pero eso es en todo el mundo. Antes pre-COVID. Antes del COVID. Y después el COVID subió a 14%. Entonces significa que la gente estaba doblemente ansiosa después del COVID. Entonces, obviamente, pareciera que al menos temporalmente... También hubo gente que decidió comentarlo. O sea, que en ese momento tienes más tiempo, viste más información, viste mucha gente... Porque yo sí creo que por el... O sea, que al menos es muy probable que sí haya habido un pico en la ansiedad. O sea, capaz no es una cuestión o una tendencia. Ok. Pero probablemente al momentico de la pandemia creo que sí es probable que todos hayamos sufrido más ansiedad. Sí, claro. En esa primera semana lo que te iba a decir que fue que, Dios mío, van a cerrar todo. Y salimos los tres al supermercado a comprar tres latas de atún, unos frijoles, una lata de harina pan. Desde mi primer mercado fue una cosa que dije, se nota que no estás preparado. O sea, yo compré... Ah, no, yo compré muchísimo. No, yo compré dos frijoles. Una semana, chucho. No, vale, yo compré full lata. Dos frijoles, ¿de acuerdo? Unas latas de atún. Y creo que me lo comí todo ese día. No, no, no. Al día siguiente bajé a comprarme un Magnum. Y dije, tengo dos Magnum, por cierto, se pone duro. Uno para dos y uno para seis meses. Yo, sin más, me puse a comprar... Hubo como un mes después de la pandemia, del confinamiento y todo eso, que yo empecé a gastar y entonces empecé yo a comer carabota negra, o sea, frijoles negros y todo. Porque dije, bueno, yo empecé a gastar lo que compré después, pero... Uno loco. Era como uno loco ya y en verdad no pasó nada. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, sí pasó, pero... ¿Qué es los síntomas de la ansiedad? ¿Qué es lo que tengo que sentir? Que yo digo, bueno, recuerden que no son datos oficiales. Estos son una aproximada. Ok. No somos médicos, pero ¿qué siento yo? ¿Qué siento yo? Imagínate que estoy acá. Primero estás como nerviosillo, ¿no? Entonces este nerviosillo te empieza como un poquito de taquicardia. Un tuki-tuki. Empiezas un tuki-tuki. 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 Se nota que no somos médicos. El médico y que... Disculpe, amigo, tú tienes un tuki-tuki. Sí, se va incrementando. Obviamente ya empiezan otras cositas como que puedes sentir un hormigueo en los brazos. No, bueno, cuando yo hormigueo yo sí me preocupo. Esos son de los clásicos. A mí a veces me han dado un hormigueo que digo, bueno, me morí, me dio un infarto. Claro. O cuando vas al baño nunca te ha dormido en las piernitas, cuando tardaste mucho, nunca te ha dormido y te ha dormido en las piernitas y te paras de la poceta y te caes. Piernitas dormidas y uno y que... ¿Cómo me limpio? Pero que tus higidas al baño son un poco extremas. A veces revisé todo el algoritmo de TikTok. Otra cosa, ¿qué más? Ah, bueno, como sientes tú, esto es al menos en mi experiencia, bueno, sí. O sea, es que no sé si todo el mundo la experimenta exactamente igual. En mi experiencia propia y personal. En la mía como tal, en mi opinión personal, obviamente como estás con el tuki-tuki, tuki-tuki, empiezas a sentir como el pecho oprimido. O sea, como que literalmente como que si te lo están pegando contra la pared y entonces es como... Y entonces por eso empiezas como a hiperventilar porque estás buscando el aire. Y en verdad es como que casi, casi que todo es mental o de alguna forma. No, es que tengo entendido que es que el cerebro entra en esa locura y como que necesitamos oxígeno, entonces haces como que para tratar de... Ah, porque eso no lo hemos dicho, que la ansiedad tiene una lógica natural. Ajá. O sea, es como que te ansiedas estar en un estado de alerta y todo lo... Que no necesariamente es negativo. Claro, por eso es una respuesta a supervivencia. O sea, si tú estás en una situación en la que tienes que salvarte... Tienes que cruzar la acera. Te va a empezar esto mismo. Es que el cuerpo dice, quítame el hambre, quítame todo, pon que necesitamos... Estar pilas. Estar pendiente. Estar activo. Y ves a alguien que te está viendo y dices, tiki, tiki, tengo que cruzar, voy para allá. Y eso es que, mi amor, lo que comúnmente se conoce en el mundo médico como el sentido arácnido. Se te prende el sentido arácnido. Cuando se te prende eso, ahí obviamente estás teniendo una respuesta de ansiedad ante un peligro. Y la ansiedad te puede ayudar a pegar una carrera y me salvé. Exacto. Pero la cosa es cuando te da eso en la oficina como pasó a mí. En situaciones de tu vida normal, ya cuando te da el sentido arácnido y tú lo que quieres es mimir, entonces ya está interrumpiendo tu cotidianidad, entonces ya se está convirtiendo en un problema. También igual, creo que como ya seres humanos que tenemos mucho tiempo en la Tierra haciendo la Tierra, ya nosotros tenemos un montón de cosas que nos dan ansiedad, que no lo identificamos como un peligro, como era, puede ser un peligro de algo que te va a atacar, sino factura, no he publicado en redes, no he hecho esto, o sea, tú mismo te empiezas a crear las situaciones que te generan ansiedad. A mí eso me pasa full. Cuando se me empieza a acumular, no, que tengo que pagarle a la contadora, la luz, el internet, que tengo que pagar la renta, que tengo que, y empiezo tiki, 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 tiki. Y no estás solucionando ni una. No, no, solo estoy sentada pensando en las deudas, eso me genera una ansiedad importante. Pero sabes que me puedes escribir cuando quieras. No, hermanito, te paso mi Paypal para que me transfiera una platita. Eso es más efectivo. Ahorita no quiero paladitos, ahorita quiero billetes. Ajá, bueno, ¿qué más? Bueno, sensación de que no puedo respirar, de que estás oprimido, de que puedes perder hambre. Puedes perder hambre porque justamente es como que tu organismo está pensando en este problema, que puede existir o no. Es como tu organismo tiene, es como una sensación de adrenalina. ¿Sabes? ¿Sabes los cuentos que le dieron un tiro, pero por la adrenalina se paró y salió corriendo y le pegó el malandro? Y uno, ¿qué pasó? Bueno, eso fue como la historia, bueno. Una historia trágica. La historia de mi papá. Hay una historia de mi papá. Ajá. A grandes rasgos, le dieron un tiro en la nariz. Dios mío. Le dieron un tiro en la nariz. Ay, pero no lo era. No, ¿sabes que por eso es que? No, por eso es que le dieron el tiro. No, 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 por eso es que si tú, tú lo conoces mi papá. Sí, claro. Pero por eso no nos parecemos mucho. Yo me conté con él. No sea groser. Ni respete del señor Rolta. Eso siempre incomoda. No, yo lo conozco, pero no le voy a ver la nariz. No, o sea, si tú lo ves, no nos parecemos mucho. Pero si ves las fotos predisparo, nos parecemos porque tienes la nariz como la mía. O sea, el rollo fue que le dispararon. Si un día te mueres fastidioso, te vas a decir, ¿quieres que te parezca tu papá? Así, esa va a ser mi amenaza. Para no dar tanto detalle, digamos que fue en la zona fronteriza del sur con Colombia, un grupo de personas. El señor Roldán estaba en una... El punto fue que le dieron un tiro. Él se fue con un amigo y le dieron un tiro y al amigo creo que le dieron un tiro en la pierna y a él le dieron el de la nariz. Los iban a matar, obviamente. Y él se echó para atrás en el carro y siguió manejando. ¿Y el tiro le...? No, no, le rompió aquí. O sea, le rompió aquí toda la nariz. Fue como que le dispararon acá, le echó para atrás y la bajó. Le echó para atrás. El tipo, no, el que le estaba disparando se quedó montado. Él me explicó, se quedó agarrado en el carro y seguía echando tiros como loco. Y por eso fue que todos los tiros eran como una locura. Entonces a mi papá le dio la nariz, al otro le dio la pierna. En una de esas maniobras logran zafarse el tipo. El tipo sale del carro. Todo esto es como mientras creo que están retrocediendo. Y luego siguen manejando. Y me dice que manejó como una hora y pico hasta el hospital. Con la nariz en nada, porque estaba en medio de la nada. Es justo eso. Es eso. Y logró manejar porque estaba en la locura. Porque está en la locura mental de la adrenalina. Y no, no, es como que los otros. El amigo al lado y que coye, señor Roldán, no le quiero decir. Pero creo que, moquito, moquito, es lo que tengo. No, 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 tienen como toda la nariz abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pues, no te dan ganas de ir al baño. ¿Por la ansiedad? Sí, porque en verdad estás tan ocupado en el peo y tal, que no sé qué. Que no te pueden dar ganas de comer también. O sea, es que no tengo hambre. Ay, te das cuenta y tienes tres días sin haber ido al baño porque estás en la... O sea, te suprime como las otras cosas para que puedas estar pendiente del problema que tú crees que existe o que existe, no sé. Ese puede ser otro de los síntomas, por ejemplo. Lo otro que me pareció, que no se ve que está tan tipificado, eran las razones de la ansiedad. Según la Mayo Clinic, hay varios y en grandes rasgos. Hay uno que es bastante obvio, que es trauma. Si tú eres un niño que sufrió un trauma de algo y algo te lo despierta de adulto, es como que te puede dar un ataque. Ah, porque tienes como conexiones. Sí, obviamente. A mí me pasa eso con los ascensores. Con los ascensores. Sí, una vez me quedé tranca en un ascensor en mi edificio y fue sencillamente traumático. ¿Pero por qué? Porque, bueno... No, no, no. No, no, no. Te voy a contar porque es hilarante. No, es hilarante. Es hilarante. Hay un tío... No, no, no. Alguien se cortó por la mitad. No, escucha. Me quedé encerrada con dos amiguitos y su mamá y una vecina, ¿no? Entonces, o sea, la vecina era una adulta también, que ni me acuerdo cómo se llama la desgraciada esa. La estoy escuchando para que sepa que se lo estoy diciendo a ella. ¿Dos adultos y tres niños? Dos adultos y tres niños. O sea, nosotros tres. Se quedan cerrados, se quedan en mitad del piso y piso. O sea, ni siquiera era como que podíamos avisarnos, se escuchaba. ¿Y no salían los niños por el pedacito? No, esos peligros, sí, sí. No, 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 no. Mete a los niños por el... Claro, porque si en el ascensor por alguna razón arranca... Te quedó la mitad del niño. Bueno, este es otro consejo, que no sigan, no sigan. No sigan eso, no lo hacemos en pedítulos. Entonces, estamos así y pasan como 10 minutos y pasan como 15, o sea, pasa un rato. Y por alguna razón a la cogía mamá le dio por empezar a decir comentarios como... Ya llevamos 15 minutos, ese es el tiempo en el que el ascensor explota. Y yo y que... Pero qué locura es esa. Bueno, le empezó a dar... No, era el control del miedo. Qué miedo, era chiste. ¿Ah, era chiste? Claro, era como, va a explotar. Ay, pero tú con tu buena comediante no te puedes poner con eso. Un comediante vale, si tenía 7 años y yo... Uno es comediante de que nace. Sí, bueno, imagínate. Y yo así... No, señora, si está oyendo, no estamos de acuerdo con este... La razón es usted, la que tiene la razón. Ella está adrenando la atención con el humor. Ya este es el momento en el que el ascensor se cae. Ay, bueno, menos mal tenemos comida porque nos vamos a quedar aquí hasta mañana. Y yo estaba así... Y tú te estás dejando afectar por esa señora. Claro. Por Doña Comedia. Chucho, yo era una niña y esta señora era una desgraciada. Y ya cuando llevamos 45 minutos, que yo dije, voy a morir aquí, la otra mamá que tenía unos zapatos de plataformas gigantes que estaban de moda porque estaban las Spice Girls de moda... Me gusta que me empiezan a salir datos. Porque yo así tenía tres niños y una señora, ahora una señora está como en una tarima y la otra tiene unos zapatos de Spice Girls. Bueno, la de los Spice Girls empezó así. ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero hacer qué? No entiendo. Contra la pared del ascensor durísimo. La puerta. Pegándola en el ascensor. Sí, para abrirlo. Pero con unas plataformas gigantes, imagínate a una mamá... Pero con una tocarle el botón de alarma y ya... Al final es una mamá así. Exacto. ¿Alguien tocó el botón de alarma del ascensor? Que, por favor, hermano, yo soy de petar. Ese ascensor, ese botón no sirve. Y yo dije... Pero con tres niños gritan. ¿La pones a esos niños a que griten? Yo dije, voy a morir. O sea, es que tú no... Mira cómo estás subestimando. Yo dije, voy a morir. Voy a morir en ese maldito ascensor. Pero estás subestimando el trauma de Estefanía, por favor. Yo sí te apoyo. Hermano, yo me monto en un ascensor. ¿Dónde está la mamá tuya? Es lo que yo te pregunto. ¿Qué haces tú solo en ese ascensor? Fuimos al abasto. Estabas vendiendo la... Fuimos al abasto. Tú te podrás imaginar que yo me monto en un ascensor y estoy siempre así pensando en mi trauma. Y cuando un ascensor se tranca, empiezo a maltripear. Es verdad. Tú sí te puedes decir que yo sé, porque en mi casa siempre se tranca. Claro, y cuando se tranca yo los veo a ustedes. Siempre se tranca. Y tú empiezas a pegar brinco para que arranque. Uno le da un brinquito y sube y ya. Bueno, tú no sabes la situación mental que yo tengo en ese momento. Horrible. Bueno, ese era el punto uno. El trauma. Uy, dame otro punto, amigo. Dame otro punto que lo tengo todo, hermanito. Acumulación de estrés, creo que así es bien obvio. Ah, bueno, sí. Eso sí le ha pasado a todo el mundo en algún momento. Que uno pone muchas piedras en el saco. Tienes un día que estás como que... Y andas cargando ese peso. Como el chavo. Este me dio risa, que aquí fue donde yo tuve que decir. Y que esto de dónde es. Y después, Mayo Clinic, Mayo Clinic es serio. Entonces, sí, personalidad. Porque simplemente hay una gente que proclive a la ansiedad. Ah, no, pero eso sí. Hay gente que yo creo que es más... Nuestro productor está haciendo así. No, tú no estás ansioso. Te he visto tranquila. También tienes que dejar los micropenes también. Yo he conocido gente que si es ansiosa, sé que es inmamable. Sí, hay una gente que dice que, Dios mío, pero tranquila. Sí, esa gente que... Y eso sí es eso. Otros trastornos mentales, obviamente. Obviamente, que si ya te sufres depresión, tienes alguna otra cosa donde la ansiedad es un síntoma. Y ya. Claro. Ese es otro. ¿Qué se te juntó? Este no lo sabía, que la ansiedad puede ser hereditaria. Si eres de familia ansiosa, es probable que te... Aquí sí, no sé si aquí me estoy yo inventando, pero yo imagino también que yo creo que si creces en un ambiente muy ansioso, es muy probable que tú seas ansioso también. No, y que sí... Sí, sí, viste que caminaban mucho. Sí. Y además que sí, es lo mismo de un trauma de niño, capaz de estar relacionado con tu familia, o sea, como que vienen partes todos del mismo núcleo. Y bueno, y el último, consumo. El consumo. La bebidita y la droguita. Las cosas, sí. La droguita. Eso da ansiedad. Y eso sea verdad. La droguita, la ansiedad. Y en exceso... No, y aquí creo que en verdad es una... Es algo que hemos leído, que en verdad toda la gente salió post-pandemia, los que les gusta la marihuanita, los que están con eso, y en verdad todo el mundo está presentando unos estados de ansiedad y de locura porque abusaron durante la pandemia. Y todo el mundo anda en unas purificaciones. Y que no, no voy a estar tranquilo. Eso ya no me está pegando, me está dando, porque también sí da. O sea, nosotros tenemos episodios pro que legalicen todo, pero sí da una ansiedad y la gente lo sabe y se tuvo que calmar. Y ahí está la productora, la está bajando. No, Dios mío. ¿Fue por qué? Nuestra productora se... ¿Qué dijo? No la escuché. Se rapó el cabello en una época. Ah, no verás que tú la perdiste cuando estabas... Se rapó duro. Se le dio la crisis, ¿te acuerdas? Yo todavía estaba ahí que no la veía en Twitter y me quedaba y... Ay, Isabel se rapó. Déjame darle este corazón. Te apoyo. Ajá. Estoy contigo. Y quedaba allí, se estabas bella. No, sí se veía muy rockstar. Sí, bueno, a veces pasa. Ahora, hay otra clasificación que también estaba en el episodio de Explainer de ansiedad en Netflix que hay. Que ellos la asociaban. Obviamente es muy parecida a esta. Obviamente toda la info es cuando la ganas de buena fuente es casi igual. Pero me gustaba que era como que cada cosa te puede dar... O sea, que los disparadores de que te da ansiedad tienden a ser miedos relacionados a ciertas cosas distintas. Y dije, ah, claro, si uno identifica el miedo es más fácil. Estaba lo de catástrofe. Es una clásica. Es como el miedo a que ocurra algo. Y creo que eso le disparó a mucha gente porque literalmente vivimos... Yo creo que esa es la tuya. Ah, de catástrofe. Sí. De que va a pasar algo. Tú eres una ansiedad catastrófica. La gente no sabe que yo imagino tantos escenarios ficticios. Ah, la gente no sabe esto. Daniel, en verdad, lo voy a decir por ti. Estamos aquí apoyándote. Daniel es la persona que se imagina más escenarios catastróficos que yo he visto en la vida. Yo también. En situaciones que no tienen sentido. O sea, estamos aquí sentados y él está viendo que prenden la luz y dice, ¿te imaginas que esa luz se caiga y prenda esto en candela? A mí me volvió loco destino final la primera vez que la vi la primera. Estaba adolescente. Y yo dije, ok, esta película es todo mis miedos. Y la quité y dije, no la veo más. Después volví a ver como la 8, que ya era pura comedia. ¿A qué le recomiendo? ¿Cuál es la de esa película? De la 5 para adelante, destino final es una joya de la comedia. ¿Cuál es la del camión de tronco? La 1. La 1. Claro, exacto. Eso sí, ya cada vez que yo manejo... La detrás de la avenida del camión de tronco, dije que, Dios mío. No, de guayas, de vigas. Y el agüita, el agüita. Esa película era dañina. Pero, incertidumbre a la catástrofe, que también estaba una, asociada a esto, que es a un escenario muy duro. Ahí se incluye el miedo a no volver a ver a seres queridos. Que también es un miedo que creo que uno tiene cuando amiga. Esa es por separación. Obviamente le ponen la categoría de catástrofe, pero quizás no volverlos a ver para ti es una catástrofe y te genera una ansiedad muy fuerte. Está el miedo a ser evaluado. Este tiende a ser todas las ansiedades sociales. Claro, hermano, cuando uno llega a esa fiesta y dice, ay, me puse un vestido más casual de lo que era la fiesta. Y empiezas a pensar esa locura. Por eso siempre hay que ir a un mejor vestido de lo que haces. Claro, por eso yo voy de gala a lo entierro. Ahí se ha aparecido un par de lugares que digo, ay, creo que estoy más vestido. Sobre vestido. Sobre vestido. Pero no pasa nada. En mi brindis de graduación en la católica llegaron dos chamas que yo dije, Dios mío, qué poderoso es esto. Con el mismo vestido. Y no era un vestido como... El mismo. Pero no era un vestido como que tú dices, bueno, es tan genérico el vestido. Vestidito negro no más. No, lo recuerdo porque era verde, como corto, como con unas cosas. Lo compraron en el mismo sitio. Y fue cuando yo dije, ay, qué bonito el vestido. Volteó y todo el mundo y dije, es igual, es igual. Obviamente. Y la gente que, es igual. Bueno, pero eso... Tuvieron que tomar fotos y simularon que no les importaba el horrible momento que estaban pasando porque era igual. ¿Ese cuál es qué? Esa la pasada a artistas hasta en la alfombra roja. También que dejen el show. Sí. Sí, que han llegado y dije que tenemos vestidos iguales. Y es igualito que Bad Bunny. Dificilísimo. ¿Qué inventaste? Yo no recuerdo... Obviamente esa información se te filtró, hermano, porque... No recuerdo quién es el comediante, pero sé que una vez agarró y de prank, o sea, como de hacer una broma, invitó a su abridor. Como que yo le diga, chucho, tengo mi show hoy, ¿me quieres abrir? Y el bicho estaba como demasiado emocionado porque iba a ver a su artista de... O sea, el comediante que la admiraba y tal. Y el comediante grande investigó que se iba a poner de vestir el chamo. Todo, todo. Pero le preguntó a un pana y le dijo, zapatos, marca. Y fue y se compró la misma ropa. Cuando llegó el comediante nuevo y vio al bicho vestido igual, se empezó a poner tensa. Y él, ¿qué caíste? Pero te va a cambiar. No, porque es lo único que tengo. Me pareció un prank horrible. Pero eso, en verdad, es miedo a ser evaluado. Es miedo. Y ahí están todas las ansiedades sociales. Es eso. Es sentirte... Esa es una de las ansiedades que superé. Más joven sí me pasaba, que era que esta persona está hablando de mí. Porque se está enriendo. Se está enriendo de mí. No sé si se te quita, pero yo creo que eso es normal. Se te quita con lo maduro que dices, ay, mira, hermano, si estás hablando de mí, me sabe. No, no, cada vez te importa menos. Es que sea en pijama el Oxxo. Sí, ya. La señora, esto me ha visto en mis peores momentos. Imagínate tú. Qué tragedia. A mí el otro día en el Oxxo me dejaron no pagar cinco pesos. Me dijeron, lo pagas después. Dije, ¿cuántas cosas me han visto? Cuando ya te dejan. Cuando ya eres de aquí. Miedo a perder el control. Esta me apareció. Relacionado a este miedo, tienden a venir las de ataques de pánico. Creo que no hemos hablado de un ataque de pánico, pero en este miedo, que es miedo a perder el control. Es el miedo que te dices, y si hoy no sigo, ¿sabes? Y si hoy no, si yo estoy haciendo esto y les digo un día no, ese miedo existe, todo el mundo lo tiene ahí. Intentas calmar, te intentas tal, pero la gente que tiene como mucha fuerza es más propensa a tener ataques de pánico. Y casi que si, o sea, incluso evitas situaciones donde sabes que no vas a tener el control allá. Claro. Sabes, como cualquier cosa, ir a una fiesta, ir a una clase, algo que tú digas, no me quedo en casita. Claro, porque ahí puede ser eso, porque además, de repente que no querer ir a la fiesta, puedes pensar, no, quizás es un miedo a ser evaluado por la gente, pero en verdad no, es un miedo de que allá no voy a saber qué estar, no voy a saber cómo regresarme, si me quedo sin pila, voy a estar, y ahí es donde te empiezas, y me dices, me quedo mejor en casita, y la última es incertidumbre, que esa tiende a ser que no tienes el control de nada, que yo creo que es un sentimiento general, que es la vida misma, pero esa te da y te torturas, y es la que, esta está asociada a los talk, ¿a los qué? A los talk, a las cosas que uno hace, como recurrentemente, que yo tengo uno, el de revisar las hornillas de la casa, yo las reviso, yo no lo sufría, y lo sufro, o sea, pero lo sufres porque tu cocina se está incendiando el otro día, es otra cosa, es porque, ¿te acuerdas? que uno, el llamar, casi perdió las cejas en el llamarazo que le dio, porque el hornito, el hornito parece que hace, aquí se lo digo, señora Beatriz, si está viendo esto, y si llegó hasta acá, luego del cuento, de que su esposo le volaron la nariz, su hijo tiene una fuga de gas, y no está haciendo nada, no tiene una fuga de gas, mamá, no, lo que pasa es que, yo no estaba acostumbrado a las cocinas de gas, nunca he tenido cocina de gas, y, pura leñita, y nada, si me dio un poquito, eso sí, pero, para evitarme eso, si ya lo tengo de protocolo, es como que, antes de salir, tac, 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 reviso a las cuatro, y ya, pero, uno lo tiene de protocolo, pero igual es ansiedad, sí, pero es porque prefiere eso, porque si no te vas a torturar, a mí me pasaba con el carro, ese es un clásico, el de, si los has abierto, sí, y, ese sí me ha pasado también, yo todas las veces me regresaba, porque yo decía, no me voy a torturar, yo me conozco, o sea, no me importa lo que opinan ustedes, ni enfrentar mi miedo, regresaba, regresaba, el único día que no regresé, no encontré un bolso ahí, se lo llevaba, entonces el miedo era real, sí, me robaron un bolso entero en la oficina, y no había nada forzado, fue que, dejé la puerta abierta, alguien vio el bolso, y se lo llevó, no, bueno, así regresen, este sí es mi consejo, regresen, y el otro tema obviamente es la edad, hay una investigación que se hizo entre el 2008 y 2012, del Mental Health Surveillance Report, eso es una rama de Estados Unidos, y sí dice que tiene que ver con la edad, o sea, hay momentos donde sufrimos más ansiedad que en otros momentos de la vida, de la vida, entre los 26 y 41 años, hay 44% más de probabilidad de haber experimentado trastornos de ansiedad, ah, eso es la crisis de los 30, es la crisis de los 30, yo creo que es como la crisis de 30, con que probablemente es la edad donde tienes más responsabilidad, es la edad donde tienes que organizar tu objetivo de vida, es como que toda tu vida se organiza, la gente te lo pide, la gente te está presionando, tú te estás presionando, es el momento donde dices, bueno, ya se acabó la guachafita de lo que estudié, no decidí, disculpa, ¿tú me estás escribiendo a mí? es que, es que sí, y es que, también por eso yo siento que, cuando arrancamos este episodio de si hay una epidemia, o si hay demasiada gente con ansiedad, parte también es que todos nuestros amigos tienen, son contemporáneos, y siento que todos están pasando la crisis de los 31, aquí les digo de los 31, porque los 31, ese es el dato, ese fue el dato, yo ese dato le tengo un miedo hermano, los 31 es mucho más duro que los 30, los 30 todavía estás deslumbrado, antes de que llegaste al tercer piso, no Daniel, pero los 31 dices, yo los 31 voy para abajo, no, los 31 si es el horror, creo yo, creo que es el peor año que yo he vivido, es el 31, es duro, los 31 es duro, no, a ti te falta mucho, sabe que no, juro todo, tiene que ver con gente de 31, de más de 30 años, una investigación también que hizo la Universidad de Alberta, dice que los milenios y la generación Z, que ya son menores que nosotros, son más ansiosos que los anteriores, porque vienen de ambientes más, más caóticos, o sea, como lo hablamos en el episodio de, si somos más pobres que nuestros papás, de que nosotros venimos de una crisis económica del 2008, bueno, más como venezolanos, venimos de 300 crisis económicas, luego viene ahora el coronavirus, entonces ahora se chocó, la generación Z nació en crisis económica, ahora tienen pandemia, probablemente vaya a haber una época más difícil económicamente para muchos años, o en el futuro va a disparar además cosas de traumas, ¿cuántos niños no estuvieron ahorita metidos en casa? ¿Tú sabes qué me cuesta a mí? O sea, capaz no es un trauma, pero sí es algo que me está shockeando, como si veo algo en la televisión, que es una película, o algo ficticio, y veo a la gente sin tapabocas, y hay mucha gente acumulada, empiezo como, me empieza a dar como una ansiedad, de que, ¿sabes ahí cochina qué? A la primera de Florida, aquí no se usa tapabocas, divino, nosotros en los parques, imagínate tú que nervios, yo decía, no, yo aquí estoy del lado de Texas y Florida, muchachos, Dios mío, cero tapabocas para tan, cero tapabocas, pero haberlo usado por tanto tiempo, y estar aterrorizada de que me pegaran algo, y de que la gente ya, y que las bacterias, y que no sé qué, verlo en la televisión, gente acumulada, me hace ruido, probablemente eso vaya a afectar a una generación, a la gente más joven, también está el tema de la ansiedad causada por redes sociales, que eso, todavía está en desarrollo, pero, es para otro tema, es para otro episodio, pareciera haber correlación entre el uso de redes sociales y la ansiedad, y ya la generación Z nació con redes sociales de cero, y están presionados a unas reglas sociales de las redes, que nosotros no teníamos, por ejemplo, y que es más duro. Que además, obviamente, y aquí la cuestión no va hasta, hacia que, ay, no deberían existir más redes sociales, porque eso es totalmente estúpido, ya es algo que está, pero todavía creo que no sabemos usarlas, todavía no sabemos las consecuencias, todavía no sabemos cómo funciona, todavía es como que le estamos dando cigarros a los niños, creo yo. Pero fíjate que, que ni siquiera, ni siquiera nos sabemos bien qué tan duro es el cigarro, o sea, todavía no sabemos nada, y todo el mundo lo puede usar. Pero fíjate que estaba, estaba viendo que ni siquiera es solamente el hecho de que ya hemos hablado de eso de, o sea, de ver a alguien más bello, y de tú decir, yo no soy tan bello como él, o sea, ya no es solo. Nunca me pasa. No, a mí tampoco, disculpa, sino que también es, o sea, estaba leyendo que una persona ansiosa, es más propensa a quedarse en su casa, viendo las redes sociales, viendo la vida de los demás, y simplemente alimentando ahí la ansiedad. Y alimentando que todo el mundo es perfecto, menos yo, o sea, ya no solo es un tema físico, sino es un tema de, mira a todos los demás y estás ahí, estás viendo, 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 viendo. Ahora, la generación Z tiene una ventaja sobre nosotros, que son mucho más abiertos con el tema de salud mental. Bueno, pero creo que es una ventaja de, no, y de por sí ya nosotros somos más abiertos que nuestro padre. pero ya estos son como que son completamente abiertos. Pero claro, nosotros fuimos los que les dijimos, o sea, bueno, todas las generaciones creo que en verdad siempre van mejorando ya. Claro, eso es así. Y creo que ellos tienen la apertura, o sea, tienen eso. Nosotros les dijimos a todos, pues. No hay estigma, no hay nada, entonces son mucho más abiertos con temas de ansiedad, con temas de personalidad. Que también van a tener mucho más papás que padres que van a terapia, que abiertamente les dicen cuando quieras, pues, y. Que capaz también por eso la cifra obviamente va creciendo, o es más grande, porque es y que más gente lo dice. Más gente lo dice. Más gente, menos gente le pega a la pared y vale. Y entonces, bueno, eso nos lleva al punto final de si hay una epidemia o no. Hay un, hay una investigación que hizo, se llama Santiago, Stucci, para la revista Neuropsiquiatría. Stucci. Que dice lo contrario. O sea, dice, igualito, la investigación se hizo en 2017. Entonces, esto fue prepandemia normalmente, pero con ciertos efectos de la modernidad que vivimos ahorita. Dice que hay varias investigaciones que reportan datos opuestos a de que es una cuestión masiva. De que no es una, que los índices son normales, no ha habido aumento. Que siempre. Él dice que el aumento de la expectativa de vida simplemente hace que más gente se deprima. Porque es como que si tú vives más, te vas a deprimir. Por eso, ser inmortal debe ser horrible. Claro, hermano. Claro, es más tiempo pensando. Uno de los 500 años y que, Dios mío, ahora se acaba de inventar otro problema psicológico que también tengo, hermano. Exacto. Se viene la crisis de los 400 años. La mayor difusión de temas de salud mental también es lo que acabamos de decir. Es como que ha pasado el tiempo, más gente tiene menos pena de decir, mira, yo creo que tengo un problema de ansiedad, creo que tengo esto. Es mucho. Versus mis papás, por ejemplo, que no eran muy abiertos a esos temas. Versus mis abuelos, que no, bueno, o sea, mis abuelos, si no decían el problema, fue un súper tabú si alguien iba al psicólogo. No hay ni un sentimiento. Sí, sí, no, no, es como que mi familia era súper tabú, para al menos para el lado de mis abuelas, si alguien iba al psicólogo. clarísimo, era como que, ¿por qué haces eso? ¿Qué le pasó a Jesús? Yo lo veía tan bueno el muchacho. Entonces, ahorita, eso obviamente, eso aumenta el número, porque simplemente hay más registro que antes. Claro, entonces no es que hay más, sino que hay más gente registrándose, y bueno, y tratándose. Y el otro es el tema de que antes comportamientos que decíamos, este comportamiento que el abuelo le pega a la pared es normal, ya se dice, no, no es normal. Bueno, la pared es con suerte, porque era el que abuelito, pero esta no era tu familia. Entonces, esos son como los puntos, según esta versión de Santiago Stuch. En el documental de Netflix, de Splint, decían que también pasa que estas crisis de ansiedad, o estas pandemias de ansiedad, que dan epidemias. No, tampoco es que es algo netamente nuevo, y que estamos viviendo ahorita por el COVID, y no sé qué. En verdad, siempre hay una situación histórica que nos pone en un... Que te dispara. Claro, y que imagínate cómo estaba la gente en la Alemania nazi. Ya es lo que digo, claro. Ni siquiera en la Alemania nazi. No, porque en la Alemania nazi, o sea, creo que la ansiedad la estás teniendo, porque estás viviendo una situación de peligro intenso. Claro. Pero imagínate a alguien que estaba aquí mismo en México, viendo que está pasando toda una... Que hay una guerra mundial. La segunda guerra mundial. Tienes una incertidumbre, que es decir que, bueno, quizás los mercados se van a caer, quizás aquí se acabó esto. O sea, incluso en los 60, cuando había la amenaza de guerra nuclear, pues, o sea, no creo que sea mayor que la pandemia. O sea, el pánico de creer, o sea, que la aniquilación total de la humanidad por bombas nucleares, me parece un poco más fuerte. Claro. Y obviamente seguro en esa época. Pero la pandemia había muerto. Bueno, claro, pero igualito creo que... Sí, es un sentimiento de incertidumbre muy grande, que no pasamos nosotros y no vemos. O sea, creo que... Es que siempre hay algo, o sea, como que siempre hay algo que obviamente someta a la humanidad a una situación de estrés. Exacto. Que a nosotros nos está tocando esto ahorita. Ahora, igual nos está tocando esto ahorita, y creo que... Que creo que lo cool de ahorita es que tenemos más herramientas, tenemos más gente que lo hace. Creo que hay muchas más oportunidades de ya decir que estás ansioso y... No, ya no tiene estigma, por ejemplo. Como que tú dices, puedes ir a terapia y ya. O al otro, el que te da pepas, que ese... El psiquiatra. El psiquiatra. Ah, así le digo yo al psiquiatra. Ah, no, pero... No era otro. Y, en verdad, obviamente, cualquier recomendación, en verdad, para tratársela. perdón, es que se me ocurrió otro chiste. Dígame. A Farruko. Ah, Pepa para la discoteca. Farruko está repartiendo a Pepa para él. No, tenías que decir que iba a hacer un chiste. Sí, no. Pero es que lo quería decir, ya había pasado mucho tiempo. Ok, ok. ¿Y cuál es la otra? No, que en verdad no vamos a dar aquí ningún tipo de cuestión, pero sí hay actividades que te pueden ayudar a bajar la ansiedad. Y creo que son de las más básicas, que es que una vida sana, comer mejor, en verdad te ayuda. En verdad sí. Sí, te ayuda. O sea, y yo creo que te ayuda tan sencillo, como que te quita la preocupación en la cabeza de, ¿será que tengo algo? Y que no, porque estás haciendo las cosas bien. Hacer ejercicio te ayuda a drenar. Obviamente. No, y que sueltas esa endorfinas. Claro, y es que si estás en un estado de estrés, donde estás activo porque te dio la ansiedad, y lo que estás es loco, si te vas a trotar, más bien la... No, es lo que yo leo, pero son los días que yo troto, estoy más sharp. La descarga, y una que me parecía que creo que sí funciona bastante, yo la hago en un modo no igual, pero me da tranquilidad, que es la de llevar un diario. O sea, leer tú mismo lo que pasó, darte cuenta de que no es un problema en verdad. O sea, si lo vuelves a echar para atrás, yo digo que lo hago es tachando en la libreta amarilla, que nosotros tenemos una libretica amarilla donde vamos tachando lo que voy a hacer al día, y ahí pongo muchas cosas, pero ir tachando, tener un orden y un control, o saber en qué me está pasando, como un itinerario, me hace quedar a mí tranquilo. En ese, por ejemplo, yo creo que sí lo agarré de alguna broma, alguna cosa que yo leí sobre la ansiedad y eso, porque yo comencé a llevar diario en la pandemia. O sea, fue en la pandemia, yo nunca había llevado diario en mi vida. ¿Escribías querido diario, Río? No. En alguno ni siquiera de chistes. ¿Pero es que te regalen una pascualina? Pero ni para ti mismo. No, es que no es así. No, no escribes querido diario, empiérsate en una. Ay, pero ustedes son comediantes, muchachos, ningún chiste, porque ustedes mismos ya dijeron querido diario. No, ese es un chistecito, ese es un chistecito por ahí, pero no querido diario. Bueno, y cométale un poquito, arranca con un querido diario al cuarto día, que el diario, pero si me quieres. Pero sí ha pasado eso, se ha pasado de que me he puesto, una locura ese día. Exacto. Y lo ves en esa perspectiva, entonces entiendes que sí, que hay unos días que están en la pascualina. Y en general la razón es bien lógica, en verdad es que te das cuenta, o sea, parte de la ansiedad es que uno cree que no va a pasar, o sea. Que es definitivo. Ajá, que es definitivo. Tú crees que va a pasar la catástrofe mayor. O lo que sea, lo que tú le tengas pánico, va a suceder en una gran escala. Exacto. Y llevar el registro de tus propias cosas en un diario, te ayuda a darte cuenta de que pasaste el martes pasado y estás ahorita tranquilo. Y de que eso que pensabas no pasó. Entonces te dejan tranquilo y te ayuda a bajar si lo tomas además como una práctica constante. Es súper positivo. Es sencilla. Hay una gente que le agrega otras cosas que es bueno, que es como que escribir porque te sientes agradecido, por ejemplo, es otro modo positivo. Exacto. Porque te sientes agradecido, al menos una vez a la semana. Porque es como que te lo recuerdas y te refuerzas de que estás bien. A mí eso me parece muy hippie para mí, yo no hago eso. Sí, a mí también, cuando involucra la palabra amor, a mí también me pasa lo mismo. Pero sea cual sea el ala que lo hagas o por la motivación, llevar un diario ayuda de verdad. Yo empecé a escribir como cierta, o sea, me di cuenta que había emociones que no sabía manejar y me estaba como en la locura. ¿Cómo cuál? ¿Cuál emoción no sabía manejar? No, hermano, cualquiera. O sea, cualquier locura, cualquiera, que ni siquiera tiene sentido. Trabajo, amor, dinero, así como, como, Walter Mercado. Y abrí mi Google Doc y, no jodas, pero duro así, taca, 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 ¿Qué escribías? No entiendo. Pues, ¿cómo me sentía? Ah, ok. O sea, escribir el sentimiento. Ah, sí, sí, es que eso es lo que... Estoy molesta por esto y por esto, estoy triste porque pli, pli, o sea, creo que no dijimos, eso es lo que hay que escribir. O sea, bueno, hay que... No, pero honestamente pasa que todo el mundo con los diarios, al principio empieza a escribir lo que te provoque y naturalmente vas a empezar a escribir cosas que te importan y como te sientas. O sea, creo que es un proceso que va a pasar solo. Porque puede ser como un... El primer día no te vas a tirar y que bueno, hoy me sentía, no, eso te va a salir... No, ya vas entendiendo la lógica porque entiendes como lo terapéutico de eso. Exacto, porque es como que lo liberas y dices, ay, ya, salí de esto. Ajá, es como, esto escribes y pasa eso. O sea, porque puede ser del día a día, ¿sabes? Como que hoy me pasó esto, hice esto, o puede ser estoy molesta por esto, porque esto me molesta, porque esto me molesta. Lo que sí que se ha aprendido es que hay que ser completamente honesto. Sí, contigo mismo. Aquí se lo confieso, hubo un día que dije, necesito bajar la ansiedad porque estaba muy ansioso, voy a empezar a escribir. Era el día que, que lío, si no fue, iba a empezar a escribir para drenar la ansiedad y no pude. A las dos líneas me dio como una rechera y volví a tirar y dije que no, prefiero seguir ansioso y ver para dónde se va. Prefiero revisar esa noticia una y otra vez antes de escribir una palabra de este tipo. Hay una que me doy esa de las recomendaciones que es aceptar la incertidumbre, y me parece perfecto. Porque eso sí, yo lo adopté en Movia hace ya varios años y es lo mejor. Desde Venezuela. O sea, desde Venezuela la vida me entrego, me entrego a la ola. Tú puedes planificar y puedes intentar tener un plan, porque yo creo que mucha gente confunde incertidumbre. No hemos, no hemos, es que no, nadie te va a mantener ni nada, pero que en verdad, que la catástrofe no la controlas y puede pasar mañana. Sí, si pasas y qué bueno manito, estaré lo más preparada posible. Y ya, intentaré tener un colchón, pero no hay nada, no hay nada que puedes hacer, y creo que ese sentimiento te deja, cuando aprendes a que la vida es incierta, es mucho más tranquilo. Es más tranquilo. Este episodio quedó bellísimo. Eso sí. Sí, 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 hay otra, hay otra también que yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo, y creo que la gente se puede apoyar en eso, que es meterse en un Patreon. Si me ayuda con la ansiedad, el Patreon me ayuda. ¿Qué más en el Patreon? Yo nunca los voy a engañar, yo nunca los voy a engañar, nunca. En el Patreon no hay incertidumbre, porque tú sabes que todos los martes hay un episodio. Es así, hermanito, eso está ahí, eso está ahí. Hay cosas nuevas, que hay incertidumbre de que es lo nuevo, porque a veces nosotros estamos cansaditos, eso sí puede ser. Nos toca inventar unas cosas a veces. Nos toca, pero ahí siempre tienen episodios, síganos en arroba elcuarticopod en todas las redes, y escuchen, bueno, suscríbanse acá, es lo más importante. En YouTube, en Google Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Apple Podcast, y también dejen comentarios, porque ustedes no han revisado los reviews de Apple Podcast, son bellísimos. ¿Sí? Ay, me voy a meter a ver. La gente ha escrito reviews. Yo una vez dije que porfa me mandaron a la plataforma, y si me la enviaron como que, así se ve, y Spotify, aquí yo quiero hacer unas disculpas públicas de Spotify, que creo que durante la gira, sí, se nos olvidó subir el episodio. La gente que qué pasó, y nosotros qué raro, Spotify se cayó. No, 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 eso es un problemita público. Nosotros montábamos en Hollywood. Ay, ¿cuál episodio? Pero nada, chicos, en general, no están solos, todos tenemos ansiedad, en niveles más altos o más bajos, pero no están solos, todos los tenemos, nos tenemos a todos. Vamos a terminar con un fuerte abrazo. El episodio del hippie. ¡Y棺! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!